Me llamo Carlos Goyeneche, pero en Madrid me dicen el Vasco. En el país de los Vascos, Sudaca. Y acá me llaman Sabina. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamiento. Cada vez que me cruzo con un cadáver necesito tango y sexo. ¿Quién sos vos? Uno de esos tipos a los que una mina que todavía conserve cierta curiosidad por la vida puede llamar Sí, un tipo interesante. ¿Y qué te interesa de mí? Bueno, según Freud, todo tiene relación con el sexo. No hago otra cosa que pensar en eso, todos los días en una distinta. Por la ciudad camino, no preguntes a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. ¿Cuántos de los crímenes se descubren? Si las víctimas son policías, casi todos. Te voy a dar un consejo a vos, Sabinita. Cuídate de no agarrar la escobilla del inodoro del lado equivocado. Yo no era una asesina. Tenemos que darle malas noticias. Uno de ellos murió en el acto. Tiene un millón de dólares que está suelto por ahí y todo el mundo lo anda buscando. Mira, deja de hacerte la nuca. Todos los días muere alguien que no es culpable de nada. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque el amor es que mata y nunca muere. Porque el amor es que mata y nunca muere. Y morirme contigo si te matas.